de la Guardia Nacional Bolivariana En cierta ocasión el comandante Hugo Chávez dijo ante la adversidad, unidad, lucha, batalla y victoria y eso es precisamente lo que está ocurriendo el día de hoy acá en el Teatro Vicente Salias de la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana donde voceros y voceras de todo el país han venido a este lugar para realizar un encuentro con el presidente Nicolás Maduro e impulsar una de las nuevas figuras que se está implementando para optimizar el servicio de salud a nuestro país como lo es precisamente las áreas de salud integral comunitarias ya estamos viendo al presidente Nicolás Maduro quien en este momento está haciendo su entrada a este lugar en el cual se va a estar realizando este encuentro previo también a lo que será el programa En Contacto con Maduro que tendrá lugar la noche del día de hoy ¿Por qué es importante lo que está ocurriendo acá? Pues porque la crisis económica y la crisis generada por la caída del precio del barril de petróleo ha mellado la calidad de vida de la población y una de esas áreas que no puede decaer es el sector salud es por esto que estos voceros venidos de todos los rincones de Venezuela se han dado lugar en este lugar precisamente para discutir con el presidente cómo mejorar los servicios de salud cómo mejorar la atención no solamente de la medicina preventiva sino también de las afecciones que afectan a nuestro pueblo Nos vamos de inmediato a la tarima principal del teatro Vicente Salias acá en la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana en Fuerte Tiuna Escuchemos qué está pasando a esta hora Un saludo a nuestro presidente constitucional Se me olvidaba Amazonas Saludos al presidente Yaracuy Trujillo Un aplauso para todos Ahora sí vamos a comenzar el programa por favor tomen asiento Es importante destacar compañeros que nos sintonizan a esta hora que también se encuentran en el lugar la titular de la cartera de salud Luisana Melo y Roberto González jefe de la misión cubana en Venezuela en esta actividad que le estamos transmitiendo en vivo y en directo vía satélite Simón Bolívar para todo el país Salud, 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 salud y revolución Con Chávez y Maduro en campo de revolución Salud, salud, salud y revolución Con Chávez y Maduro en campo de revolución Ok, vamos a comenzar el evento Vamos a presentar a las autoridades que se encuentran en presidio Vamos a tomar un poquito de silencio por favor que comenzamos Buenas tardes Recuerde que estamos en vivo y comenzamos el evento Vamos a seguir el programa que tenemos para todas y todos Buenas tardes a todos y todos los camaradas presentes en nombre del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela presidido por Nicolás Maduro Moro y las autoridades del Gabinete Ejecutivo que lo acompañan Aristóbulo Isturi, Vicepresidente Ejecutivo de la Presidencia Doctora Luciana Melo, Ministra del Poder Popular para la Salud Roberto González, Jefe de la Misión Médica en Venezuela Víctor Gaute, Jefe de las Misiones Sociales Cubanas en Venezuela Voceras y Voceros Le damos la más cordial bienvenida al Encuentro Nacional de Voceros y Voceras de las Áreas de Salud Integral Comunitaria Así Esta acción obedece Poder, Poder, Poder Popular Poder, Poder, Poder Popular Esta acción obedece A dar a conocer al Presidente de la República La organización y funcionamiento de las Áreas de Salud Integral Comunitaria Así Que son las bases del Sistema Público Nacional de Salud por parte de sus voceros y voceras A continuación, para dar inicio a este programa Vocera de Salud del Comité de Gestión Comuna 12 de Abril Carmen Pimenter, Estado Yaracuy Salud, Salud, Salud y Revolución Con Chávez y Maduro Estamos en acción Salud, Salud y Revolución ¡Ese es ánimo! Saludos y bienvenidas a todos los compatriotas voceros y voceras Bienvenidos y bienvenidas A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión Por su derecho a recibir información veraz En todo lo concerniente a las políticas que usted ejecute En nombre de todos los voceros y voceras Mediante mesas de trabajo Nosotros realizamos algunas propuestas Las cuales le vamos a hacer llegar a usted Recordando antes de donde venimos Todo el trabajo que venimos realizando A través de todo ese recorrido de las mesas metodológicas Que hemos venido realizando En nuestro proceso de formación Y de organización del poder popular en salud Nosotros realizamos El primer mes, el sábado de cada mes Las asambleas comunitarias En las cuales nosotros Realizamos las diferentes propuestas Enmarcadas en todos los referentes A las áreas de salud como tal Igualmente nosotros Este documento Le vamos a dar apertura a la lectura Queda abierto Un momentico Carmen Bueno, buenas tardes a todas Y a todos Carmen Pimentel De Aroa Aroa Herencia bolivariana Herencia de Bolívar Miren Miren, perdona Pero quería saludar A toda Venezuela Estamos en esta reunión Taller Nacional Con los líderes Las lideresas Los voceros Y las voceras De las 590 Áreas de salud Integral Del país Los que hacen la salud 100% del país Los consultorios populares Los CDI Los SRI Los CAP Y todos los sistemas Del nuevo sistema De salud pública Que la revolución Única y exclusivamente Creó Para el pueblo De Venezuela Quiero saludarlos A ustedes A los voceros A los Integrantes De todas Las áreas De salud integral A CIP Carmen Pimentel Te voy a dar la palabra Porque estamos En cadena nacional De radio y televisión Y saludo a todos Poder 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 Bueno Carmen Adelante Bueno Presidente Con su permiso Haciendo la acotación Que Aroa es El La única herencia De nuestro libertador Simón Bolívar Cuando dijo No poseo más tierra No poseo más bienes Que las tierras y minas de Aroa Y ahí venimos Del poder popular Con nuestro Simón Bolívar Muy importante Lo que dijo Carmen Sobre todo hoy Estamos en esta fecha Dos de mayo Tres de mayo Dos de mayo Dije Ayer Tres de mayo Hoy Se ha iniciado El periodo De la era bicentenaria Con el regreso De Bolívar De Haití Ayer Conmemoramos El regreso Victorioso De Simón Bolívar En la batalla De los frailes Allá frente a Margarita Nuestro Simón Bolívar Triunfante Un día después Un tres de mayo Un día como hoy Hace doscientos años Tocó tierra En Juan Griego Se dirigió Victorioso Hacia los pueblos De Margarita Y fue declarado Jefe supremo De la república Y de los ejércitos Libertadores Mil ochocientos dieciséis A mil ochocientos veintiséis Fueron diez años De El ciclo Virtuoso Victorioso Del libertador Del camino bolivariano Y tú lo acabas de recordar Carmen Porque el libertador Lo dejó todo Por nosotros Como después Lo vino a hacer Hugo Chávez Y como lo debemos hacer Nosotros Echar el miedo A la espalda Y hacer patria Salvar la patria Que viva El libertador Simón Bolívar Que viva El pueblo Bolivariano Que viva Bueno Ahora si Carmen Que viva Chávez Ahora si Carmen Adelante Bueno Continuando Como Con la explicación Que le estaba dando Este Luego de una Mesa de trabajo Llegamos a algunas Conclusiones Le estamos entregando Solamente un aporte De esas Conclusiones El documento Grosomoro Se le hará entrega Donde están todas las propuestas Este es solo un esbozo De las mismas Este Y que quedan abiertas Para seguir Discutiéndolas En nuestros diferentes Municipios Y en nuestros Diferentes estados Para su Consolidación Para su Diferente propuesta Que tengamos En los diferentes Municipios Como tal O sea Que queda abierto Este documento Para la discusión Y darle continuidad Dice Reúnanse Ustedes Con la comunidad Reúnanse Y vean Oigan Los problemas Hagan Asambleas Pidan Opiniones Para hacer Un diagnóstico Del municipio Del estado Con participación De las comunidades Hay que identificar Los problemas De la comunidad Con la propia Gente Clasificándolos Por sectores Y comunidades Hugo Rafael Chávez Fría Presidente De la República De la Venezuela Taller de alto Nivel El nuevo mapa Estratégico Noviembre 2004 Dentro del concepto Surgieron Varias propuestas Las cuales Las unificamos En uno El cual Dice así Son territorios Geopolíticos Con el concepto De las ASIC Son territorios Geopolíticos Y sociales Para la integración Articulación Participativa Y protagónica Del poder popular Con las instituciones Públicas Con la finalidad De ejercer El derecho Para la toma De decisiones En el diseño Planificación Ejecución Control Seguimiento Y evaluación De las políticas Públicas En salud Como buen vivir Bajo los preceptos Constitucionales Y las leyes Del estado Esto es en lo Referente al concepto De ASIC En lo que Encontramos Dentro de nuestros Espacios de las ASIC Tenemos CDI CRI Consultorios Populares Ópticas Unidades De odontología Punto de citología Pueden estar Los CAC Hospitales Y red Ambulatoria Especializadas Organizaciones Populares De base Comunitaria Instituciones Públicas De salud Educación Cultura Y de los cuerpos De seguridad Del estado Instituciones Privadas Empresas Y comercio Casas De alimentación Mercados Mercales Y pedevales Misiones Y grandes Misiones Organizaciones Culturales Turísticas Y religiosas Áreas Comunales Recreativas Deportivas Infocentros Bibliotecas Plaza Y parques Biosaludables Áreas Naturales Los parques Nacionales Los monumentos Naturales E históricos Cuencas Micro Cuencas Y reservas Forestales Barrios Caceríos Rurales Aldeas Sectores Y urbanizaciones Espacios Productivos Agrícolas Pecuarios Manufacturas Avícolas Visícolas Cañiculturas Esto es en todo Lo referente A lo que está En el ámbito De la diferente ASIC Entre los recursos Humanos Tenemos Revisión Unificación Y sinceración De las nóminas De los empleados De salud Para la correcta Asignación De cargos Según su espacialidad Y las necesidades De las ASIC Supervisadas Y direccionadas Por el Poder Popular En la infraestructura Y mantenimiento Mejoramiento Ampliación Acondicionamiento Y creación De nuevos consultorios Populares CDI Y CRI Bajo el control Y supervisión Del Poder Popular Con la finalidad De descongestionar Los hospitales Y garantizar La cobertura Del 100% A través De la misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor Leeremos así Transporte Crear Crear Con ir Con ir Con ir Con ir Con ir Con ir ... Que viva Maduro Transporte, crear un sistema único de planificación, control y seguimiento de las unidades de transporte y ambulancia fulial y terrestre direccionada por el Poder Popular. Transferencia de la gestión para el mantenimiento y reparación de la red de ambulancia y parque automotor al Poder Popular según la Ley de Comuna y Ley Economía Comunal. Realizar convenio con la misión transporte para la inclusión de la asignación de unidades de batalla para la movilización y despliegue en los ASIC de las actividades y programas. Material médico quirúrgico, fármacos y equipos técnicos. En esta área, resaltamos cuatro. Garantizar la información oportuna y veraz al Poder Popular para ejercer el control y seguimiento de la distribución de medicamentos insúmicos quirúrgicos, bienes, equipos destinados a las ASIC. Activación del segundo motor con la inclusión del Poder Popular en la conformación de la mesa para la gestión de las políticas públicas en la producción e importación de fármacos, así como asumir el manejo y difusión de la información. Extensión de la red de farmapatria a todos los ASIC a través de un sistema de registro. Generar las condiciones para transferencia de recursos a la comunidad organizada para la fabricación de uniformes, lencería, inyectadora, reparación de equipos y otros, así como producción de alimentos y materia prima para los medicamentos, manejo de desechos sólidos en las ASIC, según la Ley de Comunas y Ley Economía Comunal. Seguridad. En seguridad también hacemos realce de dos, aunque en el documento existen más. Integración de Guardia Nacional Bolivariana y la Milicia Bolivariana, la Vigilancia, Protección y Resguardo de la Red Hospitalaria, a ASIC, HAC, SRI, con la Supervisión, Control y Evaluación del Poder Popular. Crear un cuerpo de seguridad comunal integral formado por las UNES y articulado con la red ISODI y la OLP para el resguardo y seguridad de los centros de salud, consultorios médicos populares y CDI de todas las ASIC. En la parte de los otros puntos, los tocará el compañero Jesús Veloz, pero quiero pedir permiso porque quiero hacerle un regalo de mi propia inspiración, si usted me lo permite. Ese era el regalo. Mira, Carmen. Vamos a escuchar el regalo de Carmen. Pero cada uno de estos puntos tenemos que tomar decisiones, para eso vinimos aquí a este taller. Tenemos que revisar uno por uno y comprometernos. Ya le vamos a dar. Carmen, el regalo. Con mucho cariño para usted, Presidente, y para todos los presentes. No escribo muy bueno, pero hoy lo intentamos. Los voceras y voceras de salud nos sentimos bien orgullosos de defender el legado de un hombre ejemplar y maravilloso, pues Chávez siempre pensó en el bienestar de su pueblo atendiendo al necesitado sin distensión de razo, creo. Por eso yo hoy les pido que apoyemos a Maduro para que continúe adelante sin temor y a paso seguro. Y a ustedes los presentes, importantes todos son, continuemos en la lucha por un futuro mejor. Por eso no decaigamos, proyectémonos hacia adelante defendiendo todo aquello que no teníamos antes. Demostrémosle a los fascistas que la salud es de todos, no como ellos no tenían bajo la vota opresora. En Yaracuy hemos avanzado a paso de vencedores con la creación de nuevos espacios como el pediátrico y laboratorio, señores. Pidamos a Dios en el cielo que bendiga a Nicolás y bendiga a su tren ejecutivo para que pueda gobernar. Y así levantar el estandarte de la victoria y la unión para que gritemos todos juntos ¡Viva la revolución! A continuación, vocero de salud del Comité de Gestión de la Comuna en Construcción, Historia, ecoturista, cacique y najunoja del Estado Carabobo, Jesús Veloz. Antes de que hable velozmente Jesús yo quería, fíjense, porque es importante todo tiene una ruta, una secuencia el 30 de octubre tuvimos un evento yo también te amo mujer un abrazo mucha fuerza moral y espiritual el 30 de octubre tuvimos un evento muy importante de salud y yo me comprometí con el plan que me presentaron a echar adelante como una fuerza que nos empuje en la construcción del nuevo sistema público de salud el plan barrio adentro 100% yo dije estoy de acuerdo aprobado y que se hagan los preparativos para que el próximo año arranquemos bien temprano el sábado 16 de abril dimos el primer paso barrio adentro 100% y allí yo dije bueno yo quiero hacer un taller una reunión para escuchar para dialogar nosotros somos un gobierno del diálogo es el gobierno más democrático que jamás haya existido en la historia de Venezuela el gobierno del comandante Chávez el gobierno del presidente obrero Nicolás Maduro son los gobiernos más democráticos que jamás haya existido porque nosotros no dialogamos con la cúpula de Fede Cámara y la difunta CTV como eran ellos o en inglés con el Fondo Monetario nuestro diálogo es con el pueblo que vive que trabaja con el pueblo de a pie con la mujer humilde con el profesional así debe ser un gobierno sustentado en la conciencia en el esfuerzo del pueblo de todas y todas en el poder ¿de quién? del soberano en el poder popular en cada área de trabajo porque es la construcción de una patria y la construcción de la patria que la hace el pueblo como decía Lee I en su canción la patria es el hombre decía Lee I la patria es el hombre muchacho la patria es el hombre muchacho la patria es el hombre que nos dice la patria es el hombre y la mujer también la patria es el hombre y la mujer y la patria somos todos y solo juntos y juntas podemos por eso yo convoqué fíjense ustedes 30 de octubre 16 de abril y hoy 200 años a la llegada de Bolívar 200 años 3 de mayo yo creo así lo siento y así quiero que sea que el 3 de mayo sea el inicio de una gran y nueva etapa de las áreas de salud integral y de la salud pública del país en manos de los profesionales en manos del pueblo de Venezuela por eso escuché atentamente Aristóbulo camarada y hermano vicepresidente lo que Carmen nos ha propuesto y yo antes de que hable velozmente Jesús o Jesús veloz tú eres de dónde Jesús de Aragua 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 que viva de Aragua miren las cosas pues el día que llega Bolívar habla una mujer de Aroa y habla un hombre de Aragua tierra gloriosa de Aragua independencia o nada miren yo quiero mostrarles un video que más o menos recoge esto para que nuestros compatriotas que nos están viendo en sus lugares de trabajo en sus casas bueno también sepamos que estamos cumpliendo una ruta de consolidación del sistema público de salud de rectificación de errores de renacimiento de reconstrucción y sobre todo para llevar barrio adentro al 100% del pueblo del territorio y de las comunidades vamos a ver este video antes de que hable Jesús video para el pueblo las áreas de salud integral comunitarias son las unidades territoriales básicas y operativas de la red de atención comunal que garantizan respuestas de salud integrales bajo un modelo de atención universal equitativo y gratuito con enfoque familiar y comunitario quienes las conforman consultorios populares ópticas sillones de odontología centros de diagnóstico integral salas de rehabilitación integral centros de alta tecnología entre otros además de las organizaciones sociales del poder popular los comités de salud y los consejos comunales de esta manera tienen un rol fundamental en la organización del sistema público nacional de salud haciendo posible la articulación con otras redes sociales como escuelas centros deportivos y el sistema de misiones y grandes misiones sociales dando garantía de respuestas regulares integrales y oportunas de acuerdo a las necesidades sociales correcto ahí están la jacip la jacip bueno Jesús veloz como bendita cruz de mayo que suenen los tambores y nos traiga toda la iluminación la energía para vencer hoy y siempre que viva la cruz de mayo estamos en un momento histórico hoy 3 de mayo precisamente desde Aroa Yarakuy Carabó municipio de Noguanagua y queremos brindar el honor que nos merecemos la patria de Bolívar por favor de pie himno nacional de la república bolivariana de Venezuela acompañado por el poder popular el soberano el poder originario gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó la ley respetando la virtud y honor gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó la ley respetando la virtud y honor abajo cadenas abajo cadenas gritaba el señor gritaba el señor y el pobre en su choza libertad pidió hay que santo nombre el nuevo de favor el libre egoísmo que otra vez triunfó hay que santo nombre a este santo nombre temblor de favor el libre egoísmo que otra vez triunfó el libre egoísmo que otra vez triunfó gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó la ley respetando la virtud y honor gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó la ley respetando la virtud y honor con soberanía y autodeterminación se construye la revolución repito con soberanía y autodeterminación se construye la revolución vengo de un municipio donde estamos en pie de lucha porque el municipio lamentablemente es hegemónico en la derecha pero le informo comandante presidente es el municipio que lamentablemente donde supuestamente Bin Laden tumbó las torres el World Trade Center las torres gemelas en Estados Unidos nos las colocaron a nosotros en el estado de Carabobo y en el municipio de Aguanagua allá tenemos el World Trade Center y un un búnker operativo donde se organiza y se compila contra el proceso revolucionario a través de un hotel que se llama Esperia vamos entonces a continuar las propuestas participación popular impulsar la instalación de las mesas comunitarias en salud integral en los ACIP para la toma de decisiones en el diseño planificación ejecución control seguimiento y evaluación de las políticas públicas en salud como buen vivir bajo los preceptos constitucionales y las leyes del estado con el poder constituido y el poder constituyente para la participación protagónica en la gestión pública de salud rumbo a las direcciones colectivas en todos los centros de salud dotación y equipamiento de las herramientas tecnológicas y comunicacionales para las mesas comunitarias en salud integral en cada ACIP para el impulso y creación de las salas situacionales que permitan la articulación y comunicación directa el poder popular los entes regionales nacionales y el presidente de la república de manera permanente ratificación de la autoridad única en salud por estados con el acompañamiento del poder ciudadano solo el pueblo salva al pueblo repito ratificación de la autoridad única en salud por estados con el acompañamiento del poder popular del poder ciudadano solo el pueblo salva al pueblo desde las bases ratificar el enlace con el ministerio del poder popular para la salud la vicepresidencia y la presidencia de la república para canalizar las respuestas a las denuncias y requerimientos presentadas por el poder popular el área productiva crear espacio para la producción y distribución de alimentos en los así con el acompañamiento del CLA consejo presidencial de gobierno de poder popular en salud las mesas de salud integral y los frentes de trabajo para garantizar los alimentos a los trabajadores y trabajadoras de los centros de salud impulsar las empresas de producción social directas e indirectas para la fabricación de prótesis e implementos lencería productos de limpieza insumos médicos y otras que ameriten el aspecto de la formación propiciar con el ministerio del poder popular para la educación universitaria las carreras de desarrollo medicina de práctica ancestral y natural bioenergéticas científica ingeniería vinculadas a la salud integral como farmacia radiología imaginología electromedicina aplicada para generar independencia tecnológica y restablecimiento de la operatividad de equipos de diagnósticos de alta tecnología la universidad científica de la salud cursos para el fortalecimiento de las relaciones humanas para todo el personal y estudiante de los centros de salud para retomar la ética la formación política y la disciplina revolucionaria necesitamos un nivel de interacción de comunicación de coordinación de cruzamiento o cruce de planes de diagnóstico de problemas de acción conjunta es como una guerra que va a ser la infantería sola sin nosotros los tanques y que hacemos los blindados sin la infantería o la marina sin el ejército que hace el macho solo o la hembra sola o la noche sola o el día solo o la raíz sola o las ramas solas no somos nada sin integración en la acción en el trabajo en todo esto difícilmente lo lograríamos Hugo Chávez Frías octubre del 2012 golpe de timón página 3637 correo de Orinoco Jesús Eduardo Veloz gracias a la hora gracias a continuación palabra de la doctora Luciana Melo ministra del poder popular para la salud bueno presidente aquí estamos entonces como usted verá con todos estos voceros y voceras del poder popular voceros y voceras de nuestra unidad básica de integración que va a dar origen al sistema público único nacional de salud en esto lo hemos venido construyendo fase a fase esa primera fase que fue la construcción de las así que ya que no no son de ahorita o sea vienen ya históricamente construyéndose desde que desde que se implementó barrio adentro y se comenzaron organizando alrededor de los CDI hoy a través de todo el proceso histórico de conformación se ha ampliado y cada día vamos ampliando más y la construcción se viene haciendo colectivamente estos voceros y voceras se reúnen una vez al mes desde hace dos años haciendo la discusión conceptual de cada uno de los elementos que van a realmente a transformar el sistema público nacional de salud y están aquí desde ayer también trabajando en este documento que le acaban de presentar lo más importante del proceso de construcción de la SIS es esa construcción colectiva es la posibilidad real que voceros y voceras participen no solo en la Contraloría Social sino participan desde el diseño de la política pública y de acuerdo a las necesidades de cada una de sus regiones cada ASI tiene sus características particulares cada ASI tiene sus elementos particulares y hoy estamos además en esta construcción evidenciando zonas de silencio que son zonas que hasta ahora no había llegado la atención y que entonces estamos evidenciando con la ayuda de justamente la gente que vive allí porque quién más para conocer dónde nos está llegando y quién más para conocer cuántas familias quedaron fuera de las 250 familias que corresponde a determinado equipo básico de trabajo entonces con ellos y con ellas vamos evidenciando las zonas de silencio y la implementación entonces de su equipo básico de trabajo otro elemento importantísimo decir que constituyen ese terreno social que se articula todas las políticas que el gobierno bolivariano ha venido implementando durante todo el proceso revolucionario para la construcción del buen vivir que no sólo es un tema entonces de médicos y médicas sino todo el tema de las misiones de educación porque educación es salud la misión cultura porque cultura también es salud la misión de una vivienda digna constituye un elemento fundamental para el buen vivir y por lo tanto para la salud entonces creo que ese la integración más importante es que en ese espacio local podemos articular todas esas misiones y grandes misiones con la finalidad real de construir poblaciones saludables correcto muy bien fíjense ustedes lo que ha expresado Carmen de Aroa Jesús de Carabobo la doctora Luisana Melo ministra y el documento que me han entregado y que han leído y expuesto entre Carmen y Jesús es muy importante saber que nos estamos planteando una nueva etapa sobre la base de lo ya construido cuando en 1999 aprobamos aquí Aristóbulo Aristóbulo fue vicepresidente de la asamblea nacional constituyente una pelusa ahí me tocó ser presidente de la comisión de participación ciudadana Aristóbulo fue constituyente nacional yo fui constituyente por Caracas estábamos más muchachitos los dos seguimos con la misma energía como que tuviéramos 20 años mira sin descanso todos los días miren tengo mis cotizaciones por aquí dicen ya son casi pensionados y jubilados yo tengo mis cotizaciones porque he trabajado toda mi vida no como los vagos aquellos que no quiero nombrar aquí pero que ustedes saben quienes son ahora fíjense Aristóbulo Aristóbulo fue dirigente magisterial secretario general del sindicato unido del magisterio suma y bueno de la calle también tuvimos cuantas batallas y hay que ver lo que fue lo que estos bárbaros esta burguesía esta oligarquía deca hizo con la salud pública la destrozó la acabó acabó con el seguro social estaba listo ya para cerrarlo seguro seguro social y todo el sistema alrededor del seguro social de salud y de protección a nuestros pensionados lo recuperó lo salvó y lo reconstruyó Hugo Chávez Frías que llevó de 300 mil pensionados a 3 millones 100 mil conmigo y la recuperación de los hospitales del seguro y del sistema y el sistema público este sistema que tenemos aquí no existía la salud preventiva la salud familiar la salud comunitaria sencillamente no existía y todo iba a la privatización del 100% si nosotros estamos hablando barrio adentro 100% y salud pública 100% ellos establecieron en la última década del siglo pasado en 1998 ya estaba privatizado casi el 100% de la salud del país así que el punto de partida fue difícil porque la salud es un problema complejo bueno aquí ustedes ven hacen un taller y me entregan un documento que tiene uno dos tres cuatro cinco seis siete áreas fundamentales o vértices de trabajo y en cada una de las áreas recursos humanos infraestructura y mantenimiento transporte material médico quirúrgico fármacos equipos técnicos participación del poder popular sistema productivo y formación en cada una hay asuntos donde se ha avanzado y hay asuntos por hacer y hay asuntos donde estamos mal ¿verdad? y debemos nosotros ir a la profundidad de la cura del mal que tenemos en algún aspecto allí pero solo el pueblo salva al pueblo solo nosotros superaremos esos problemas ¿ustedes creen que va a venir Ramos Alú a resolver los problemas de barrio adentro? ¿ustedes creen que va a venir Ramos Alú a resolver los problemas médico quirúrgicos? díganlo de corazón ¿sí o no? Ramos Alú Así que es muy importante ubicarse ¡Pienso ustedes! Yo sigo recordando porque esta es la niña hermosa nuestra La constitución de la República Bolivariana de Venezuela Y precisamente en el capítulo 5 de los derechos sociales y de familia Es un nuevo concepto muy avanzado, 100 años de avance tiene Se establecen los derechos al trabajo, a la estabilidad, a la cultura, a la educación pública Al ambiente, a la vivienda, quizás algunos jóvenes O alguna gente que no es tan joven pero no tiene memoria Olvide en qué punto estuvimos Y todo lo que hemos avanzado Y cómo lo hemos mantenido en medio de una guerra, una tormenta No hemos arreado ni una sola bandera No hemos arreado ni una sola misión Por el contrario, las estamos levantando Y las estamos empujando hace un tiempo mejor Hace un tiempo futuro Fíjense Aquí están los artículos fundamentales, Aristóbulo Los recuerdos como que lo hubiéramos redactado ayer El artículo 83, 84 y 85 de la constitución Ahora, ¿cuánto costó llegar hasta aquí? Antes de llegar hasta aquí tuvimos que pasar por un golpe de estado Por el sabotaje petrolero Por el sabotaje de la economía, por Guarimba Hasta que felizmente en el 2003 Con la solidaridad verdadera y el amor de Cuba Iniciamos la misión Barrio Adentro El comandante Hugo Chávez En el año 2003 Quiere decir que aprobamos la constitución en el 99 Y pasó el 2000, 2001, 2002 y 2003 Cuatro años Enfrentando golpes, sabotaje, atentado Campañas de odio contra nuestro comandante Nunca se hizo una campaña de odio y desprecio tan grande Contra un ser humano Como la que se hizo con el comandante Hugo Chávez ¿Para qué? Como siempre hemos dicho Herodes quería matar a la niña Antes que la niña creciera Herodes quería matar el proyecto revolucionario Y querían acabar con Chávez Antes que demostráramos que era posible otro camino El camino de una revolución social Que superara el neoliberalismo Todo esto Lo revisamos nosotros permanentemente ¿Cuál es el modelo que ellos impusieron? ¿Cuál es el modelo que ellos imponen hoy? La privatización de la salud Y en tiempos de guerra económica La super privatización De los precios de las clínicas Y esconderle los medicamentos al pueblo En tiempos de guerra económica Le imponen un modelo monstruoso De neoliberalismo y privatización al pueblo ¿Y cuál es el escudo del pueblo? Barrio adentro 100% Los CDI Los CAP Los médicos integrales comunitarios Ese es el escudo del pueblo Escudo y lanza Escudo y lanza ¡Viva la ley! ¡Viva la ley! ¡Viva la revolución! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud la revolución! ¡Con saludos viniales! ¡Estamos en la generación! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la revolución! Miren, bueno, fíjense ustedes, es importante ponernos en situación histórica siempre. ¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos? ¿Qué hemos avanzado? ¿Cuáles son las tareas que tenemos planteadas? A partir de hoy, 3 de mayo, anótenlo, no puede ser una reunión más. Querida compañera, doctora Luisana Mela, usted está al frente de este barco, tome el timón con fuerza para que avancemos en esta nueva etapa, tanto más de lo que avanzamos en la etapa anterior. Querido compañero Víctor Gaute, querido compañero Roberto. Así es que se gobierna, así, 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 así es que se gobierna, así, así. Así es, Aristóbulo. Micrófono para Aristóbulo, Aristóbulo siempre orientador, aquí está, mira. ¡Uh! Ah, Aristóbulo, tantas batallas. Nunca pensamos ver hechos estos sueños realidad. Un pueblo empoderado, con sus médicos, con sus médicas, dándole salud, amor y haciendo milagros en las comunidades. ¡Ah, Aristóbulo y Turi! ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Que viva el comandante eterno Hugo Chávez! ¡Que viva! Y su hijo, el presidente obrero Nicolás Maduro. ¡Que viva! Comité de Tierra Urbano y Comité de Salud fueron las primeras iniciativas de organización. Decía el presidente Chávez que en cada comunidad debía estar organizada el pueblo para defender la salud y para conquistar la salud. Bueno, hemos venido evolucionando. Así como tuvimos los consejos comunales, hoy tenemos las comunas. Así, las ASIC son una expresión de evolución en la organización comunitaria alrededor de los espacios de salud. Ojalá nosotros logremos sembrar las ASIC en todos y cada uno de los rincones del país. Que no haya un rincón donde no exista una ASIC, así como no exista, que existan los CLAP, existan las ASIC. La salud junto a la educación, saben ustedes que son derechos fundamentales. Y el presidente cuando arrancó con las misiones, pensó en las dos primeras misiones, las misiones educativas y la misión barrio adentro. Así es. Eso no lo debemos olvidar nunca y eso es parte del legado de nuestro comandante. ¡Que viva Chávez y viva Maduro, pues! Ahora, Aristóbulo, lo tenemos que hacer en medio de todas las tareas. Estoy de acuerdo, pero ahora lo hacemos un segundito para poder pasar a las decisiones. Ustedes quieren que tomemos decisiones, ¿verdad? De la propuesta. Ahora, Aristóbulo, en medio de todos los esfuerzos que estamos haciendo, de todo el trabajo que estamos haciendo, atendiendo varios frentes siempre, tenemos que, yo les pido a ustedes, colocar el plan barrio adentro 100% en el centro de nuestra agenda. Lo habíamos colocado por allí, en un lugar, pero yo le acabo de decir al vicepresidente ejecutivo, al vicepresidente Jorge Reaza, a la compañera doctora Luisana Melo, a los compañeros de la misión cubana en Venezuela, que pide un aplauso especial para las médicas, médicos, la misión cubana, Víctor Gaute, y Roberto Rodríguez. Roberto González, González igual que Rodríguez. De verdad, yo pido un aplauso también para los médicos y las médicas comunitarias que se han graduado a Venezuela. Los médicos venezolanos. A todos los profesionales, pues, de la medicina y de la salud, un gran aplauso. Y pido que abran su corazón cada vez más a la patria de amor que hay que construir, sin egoísmos, compartiendo cada vez más, aprendiendo del pueblo y su sabiduría ancestral de luchas, de cuantas luchas, y sintiéndose profesional pueblo. Venimos del pueblo. Y lo más grande es ser siempre de un pueblo. Así como uno se siente orgulloso de ser de la familia, de su padre, de su madre, de su abuelo, de su tío. Lo más orgulloso que uno debe sentirse es sentirse miembro de un pueblo. Y si tiene corazón de cristiano, servir como sirvió Cristo a la humanidad. En nombre de Cristo Redentor, dar sus conocimientos científicos de salud para la vida. No para la mercancía. Para la vida. Solo no modelo. El capitalismo considera la salud una mercancía. Y como tal, la trata. ¿Verdad? Quien puede pagar la mercancía, la compra. ¿Y ustedes saben qué es la mercancía? El derecho a vivir. Y el juramento hipócrates queda en la hipocresía. Son las grandes verdades nuestras. Mercancía versus ser humano. O pueden más ellos, con su ideología del egoísmo, antinatura y antihumana, de creer que la salud es una mercancía, o podemos más nosotros en la construcción de un nuevo sistema de salud que pone en el centro el derecho a la vida. El derecho a la vida. Esa es la verdad. Ya nosotros hemos probado su sistema. Y a pesar de que hemos avanzado en nuestro nuevo sistema humano, ahí lo tenemos, latente. Amenazante. Amenazante. Si nos descuidamos, viene Ramos Aluc y nos privatiza todos los barrios adentro. Si nos descuidamos, viene Julio Borges y privatiza todos los CDI. Si nos descuidamos, viene y desconocen los títulos de los médicos comunitarios integrales. Si nos descuidamos, viene y expulsan a todos los médicos y los profesionales que están de Cuba en Venezuela. Miren. Está bien. Acepto que ustedes digan que no. Muy bien. Pero no hay que decirlo en la calle. Construyendo el nuevo sistema. Construyendo y mejorando todo lo que hay que mejorar. Rectificando todo lo que hay que rectificar. Construyendo. Mira, 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 mira. La experiencia que ustedes tienen. Miren, miren, quizás porque uno a veces, como nosotros no venimos de cuna de oro, podemos tender a subestimar lo que somos. Porque los que vienen de cuna de oro le dicen, no, usted va a hacer esto, va a hacer un rayecito, usted va a hacer esto. Entonces, desde tan pequeñitos, se creen más que los demás. ¿O no? Nosotros venimos de la humildad de la calle, de familias normales, sencillas, y hemos cultivado la humildad, la sencillez como seres humanos. Y a veces no apreciamos el valor del conocimiento, de la experiencia que se ha obtenido en estos 16 años de revolución en cada familia, en cada comunidad, en cada estado del país. Este poderoso movimiento que tenemos, las ASIC, las áreas de salud integral comunitaria, jamás antes existió en Venezuela. Y dudo que más allá de Cuba, exista en cualquier otro país del mundo. Y es la base, sólida, doctora Luisana Melo, querida médica venezolana, ministra. Es la base de lo que hay que construir a partir de ahora. El sistema de salud público, único, integral, gratuito y de calidad de Venezuela, tenemos que construirlo a partir de estas bases que hemos echado. No a partir de privatizar y desmantelar nada. Venezuela no está para ser mendigo de nadie, está para ser su propio sistema de salud. No somos mendigo de nadie. Somos un pueblo creador. Y los problemas que tenemos y las dificultades son la prueba de las fortalezas que vamos a tener al futuro. Así somos nosotros. A nosotros nadie nos ha regalado nada. En la vida, todo lo que tenemos, lo debemos al trabajo, a la lucha, a la resistencia, al sacrificio, a la moral, a la ética, a la dignidad, a la honestidad, a la lealtad, al amor. Si hay una palabra que lo resume todo, si hay una palabra que resume todo lo que somos nosotros y nuestra revolución y nuestro pueblo, es el amor a la patria, el amor a la historia, el amor al pueblo, el amor al derecho al futuro que tenemos. Bueno, entonces, esto es un taller y yo estoy construyendo las ideas, fuerza y yo pido, compañera ministra, vicepresidente Jorge Arreaza que me escucha, que todas estas intervenciones que han hecho Carmen Jesús, la propia intervención de ustedes, ministra, la del vicepresidente y estas líneas maestras que estoy definiendo, sean sistematizadas en un solo y único documento que recoja todas las propuestas de este taller y se convierta en el plan nacional de desarrollo barrio adentro 100%. Un solo plan, una sola autoridad, un solo poder, para lograr el documento rector que nos lleve a construir barrio adentro 100%. Le doy 72 horas para que se construya ese documento rector, 72 horas, miércoles, jueves y el viernes nos reunimos para ver el plan y decidirlo en toda su magnitud. Por eso le decía, por eso le decía, al vicepresidente Aristóbulo Isturis Almeida, Almeida, de Curiepe para el mundo. Tú eres de Curiepe, no Aristóbulo, tú bailas tambor, Aristóbulo, seguro. Miren, por ahí no han llegado unos tambores de Cruz de Mayo. Mal hecho, vale, hoy teníamos que tener tambores de Cruz de Mayo. ¿Quién toca tambor aquí? ¿Quién baila tambor aquí? ¿Seguro? Bueno, miren. Ahora, ¿por qué yo digo esto? Fíjense ustedes, por favor, por el amor de Dios, Concentremos esfuerzos para aprender a hacer más con menos, mucho con poco. Tómenlo como línea central de todo este nuevo periodo. Si hoy se está iniciando el bicentenario, los 200 años del periodo virtuoso, 1816-1826, que llevó al libertador de la derrota, a la gran victoria, que llevó al libertador desde la victoria de los frailes en Margarita, 2 de Mayo de 1816, a Angostura para fundar Colombia, Congreso de Angostura, que lo llevó a Boyacá, Carabobo, Bomboná, Pichincha, Junín y Ayacucho. Y que lo llevó al Congreso de Panamá, 1826. Yo le digo, tomemos ese espíritu de los 200 años de la fundación de la Tercera República y del ciclo virtuoso y victorioso del libertador para plantearnos grandes metas, para pensar en grande, en los grandes proyectos del legado del comandante Chávez y no hay un proyecto más grande que Barrio Adentro y la Salud del Pueblo. Por eso yo les digo, tomemos el espíritu victorioso de los libertadores para concentrar esfuerzos, concentrar esfuerzos y no pararnos hasta que veamos los resultados. no es una tarea más, es la tarea. Por eso yo quería verlos a ustedes, escucharlos. y tenemos que, así lo digo, y ustedes tienen que garantizar que sea así, yo quiero tener una reunión mensual, fija, permanente, de revisión de planes y resultados con todos los voceros y voceras de la JASIC, de los médicos y médicas de la JASIC, una vez al mes, fija, empezando por el mes de mayo, y que nos concentremos en el esfuerzo. ¡Así, así, así que se gobierna! ¡Así, así, así que se gobierna! ¡Así, así, así que se gobierna! Fíjense ustedes, fíjense ustedes el reto, queridos hermanos y queridas hermanas, como dicen en Brasil, querido, queridísimo, fíjense ustedes, de las 590 áreas de salud integral comunitaria, si quieres pones la pantalla compartida y pones el video, para que la gente vaya viendo también, en acompañamiento de imágenes, de las 590 áreas de salud integral comunitarias, así, existentes 248 han alcanzado el 100% de cobertura, quiere decir, el 42% de la JASIC, ¿verdad? Hay tres estados de la República que son los que están más cerca, en este momento, Aristóbulo, Luisana, Carmen, Jesús, Roberto, Víctor, son los tres estados que están más cerca, de lograr, en las próximas semanas, el 100% de cobertura, son los estados, portuguesa, barinas, y aragua. la cobertura total, la cobertura total alcanzado hasta hoy, a nivel nacional es del 87%, tenemos que integrar cobertura con calidad de atención, educación. Entonces, este concepto debe ir unido, cobertura y calidad, ¿verdad? Ajá, yo cubro mi zona, qué calidad y calidez doy al pueblo, qué atención, resultados, cuántas vidas salvadas, pero además la medicina preventiva, ¿no? Es la más importante, cómo cuidar la salud, con ejercicio, alimentación sana, buenos hábitos de vida en general, aprender a dormir, la bailoterapia, aprender a bailar, y a mover el esqueleto, aprender a comer, etcétera, etcétera, evitar la cañandonga excesiva, etcétera, etcétera, ustedes saben de eso. El tema de las vacunas para nuestros niños, ministra, ¿cómo ha estado todo el despliegue del plan de las Américas de vacunas? Vamos a informar a nuestro pueblo, Luisana, por favor. Bueno, bueno, presidente, fíjense, acabamos de terminar la campaña de las Américas, que este año tenía como lema la erradicación de la poliomielitis, el alcance que se hizo con la campaña de vacunación, llegó al 85% de vacunación, y lo que significa que para este momento, este año estamos muy bien, porque nosotros tenemos que llegar al 100% de cobertura todo el año, porque se vacunan los niñitos a medida que van naciendo. Tenemos que apretar para llegar al 100% muy pronto, calidad y cantidad. ¿Y cuánto le cobraron a la gente por esas vacunas, por favor? Nada. Otra cosa importante, presidente. ¿Eso es posible en un país dirigido por oligarcas y capitalistas? No, no, jamás. Antes de llegar a la revolución, aquí se aplicaban 7 vacunas, y solo para los niños menores de 5 años. Con la revolución, aplicamos 14 vacunas, que además cubren 16 enfermedades, y es para toda la familia, porque nosotros inclusive vacunamos niños, niñas, adolescentes, y los adultos mayores que necesitan también algunas vacunas. Correcto. Continuando aquí. Tenemos todavía 3.896.378 compatriotas sin ningún tipo de atención. En el sistema público de base, primario, promotor de la salud. Bueno, los médicos que han estudiado y son científicos de la salud. Porque, ¿qué es un médico? Pues, un médico es quien se prepara para, de manera científica, conociendo el cuerpo humano, la naturaleza, la biología, la bioquímica, diagnosticar el estado de salud, preservarlo o curarlo. Es un científico, y debe ser cada vez, por sus conocimientos, un hombre o una mujer, con mayores conocimientos, valga la redundancia, científico. Debe ser cada vez más científico, pues. Para eso es que estudian los posgrados. Posgrado de Medicina General Integral. ¿Verdad? Los posgrados, bueno, para ser pediatra, para neurología, cardiología, traumatología, oligarquología, hay que estudiarlo, para curar el país de estas oligarquías que tanto daño hacen. Fíjense ustedes, en este momento, entre médicos y médicas, correcto, aquí viene el número, tranquilita. Tenemos 17.023 médicos y médicas, cubanos y venezolanos, cubanas y venezolanas, en el sistema de barrio adentro. Y enfermeros y enfermeras ascienden a 7.115. Promotores de salud, 3.095. ¿Verdad? Es mucho lo que se ha avanzado. Es mucha la experiencia acumulada. Y nosotros debemos tomar todos esos avances para los puntos de inflexión que debemos buscar en esta etapa. Este documento, entonces, plantea puntos clave que deben ser evaluados con precisión. Fíjense ustedes, la clave del buen gobierno no solo es tener el diagnóstico de un problema, es tener la acción política y les digo, con esta experiencia de tres años, a mí no me ha tocado fácil o me ha tocado fácil. A mí me han hecho todo lo que le hicieron al comandante Chávez en 14 años, me lo han hecho en tres años y un poquito más. Y aquí estoy más duro que nunca, ¿oyeron? Más decidido que nunca, más plantado que nunca a defender al pueblo y a defender nuestra patria. Para que sepáis, pues, por si acaso alguien no lo sabía. Maduro aguanta, el pueblo se levanta, Maduro aguanta, el pueblo se levanta, Maduro aguanta, el pueblo se levanta, ¡Liva Maduro! ¡Liva! ¡Liva Maduro! ¡Liva Maduro! ¡Liva Maduro! ¡Liva Maduro! ¡Liva Maduro! ¡Liva Maduro! Bueno, fíjense ustedes, para aterrizar en esto, entonces decía, no sólo tener el diagnóstico correcto, sino tener la acción correspondiente correcta y garantizar junto al poder del pueblo que haya resultado y se concreten las acciones. Fíjense ustedes, porque nosotros tenemos, con toda la experiencia que tenemos, el poder, la capacidad, tenemos que sistematizar los conceptos y llevarlos a la práctica, apropiarnos de los conceptos que emanan del patrimonio político de esta experiencia maravillosa de la revolución bolivariana. Diagnóstico correcto y concreto, acción política y garantía de resultados siempre con el poder popular en todas las áreas, en la salud, en la educación, en la vivienda, en el ambiente, en la recreación, en la economía, siempre con el poder popular. Es la esencia de la revolución socialista, socializar el poder, democratizar el poder, el poder no es para una persona como Ramos Alú, que cree que el poder es para él y los grupitos que lo financian. No, el poder es y debe ser para el pueblo, como dice esta constitución desde 1999. Yo hago este esfuerzo por sistematizar la visión, los conceptos, la política, porque sé que ustedes han hecho un gran esfuerzo también en la misma dirección y me lo han entregado aquí en un documento maravilloso, tanto por su forma de redacción, pero lo más maravilloso es de dónde viene este documento, viene de la sabiduría, del que lo sabe todo, el pueblo, solo el pueblo salva al pueblo y aquí está el documento que expresa ese concepto, esa visión. bueno, fíjense ustedes, 72 horas sin falta, si ustedes ven que necesitan una hora más me llaman, una hora, prorrogable a una hora, así que ustedes no, después de este acto uno queda contento en los actos, sale, pero ya ustedes queden contentos, pero salgan a sistematizar con la ministra, con Víctor, con Roberto, con Carmen, con Arino, Aristóbulo se va conmigo a otro evento, se los dejo, te quedas aquí Aristóbulo, les dejo Aristóbulo pues, además es Cruz de Mayo, de repente encha una bailadita más tarde, eso sí, lo graban y lo guinan en las redes para yo ver, yo nunca he visto bailando Aristóbulo, miren, hermanas y hermanos, aquí hay varias propuestas, yo quiero adelantar mi criterio como presidente de la república sobre estas propuestas, para que ustedes le busquen las respuestas del cómo, el cuándo, dónde, lo concreto pues, primero, correcto, estoy de acuerdo con el concepto de la JASIC, son territorios geopolíticos y sociales para la integración y articulación, para darle salud y buen vivir al pueblo, aprobado, como dice el video que acabamos de mostrar, las JASIC recogen en su área de trabajo, en su territorio, los CDI, los centros de diagnóstico integrales, son clínicas, los SRI, ¿qué son los SRI? privadas, ¿no? Ahí cuando va alguien a rehabilitarse, son las salas de rehabilitación integral, cuando va alguien le cobran ¿cuánto? Una atención, lo trae, yo estaba hablando con un compatriota que estaba en una rehabilitación larga, llevaba tres meses de rehabilitación, ya estaba bastante bien, por un accidente en una moto, las motos nos están dejando a una generación herida, como que hubiera ido a una guerra y en estado horizontal, qué dolor. El muchacho en tres meses ha recibido de lunes a viernes rehabilitación, le han enseñado los ejercicios y ya se incorporó a su trabajo y yo eché la cuenta y si hubiera ido a una clínica privada al sistema de Ramos Alup, le hubieran cobrado en dólares, le hubieran cobrado cinco millones de dólares. ¿Y por qué él tiene esa atención en los SRI? ¿Gracias a quién? A la revolución bolivariana de Hugo Chávez Fría. y a este humilde soldado que está aquí que continúa el legado de Chávez contra todo tipo de pronósticos. Consultorios populares, ópticas, unidades de ontología, puntos de citología, etc. Ahora, en torno a recursos humanos es un problema porque teníamos un sistema de salud totalmente desintegrado, desordenado, caotizado y todavía andan por ahí los pedacitos del caos. Andan en un municipio, un pedacito de caos y cuando llega a la derecha a gobernar en el municipio profundiza el caos. ¿Para qué? Para que colapse el sistema público y la gente tenga que ir a las clínicas que le pagan las campañas electorales a los alcaldes de la derecha. O miento. Los pedacitos del caos andan en algunos estados todavía por ahí. Entonces, tenemos que acabar con el caos, el desorden, desintegrador de la Organización Pública de la Salud. Bueno, es lo que estoy diciendo, no lo acabo de decir. Eso mismo le iba a decir yo. Entonces, fíjense, fíjense, Aristóbulo, compañera Luisana, doctora Luisana Melo, fíjense, la JASIC con una nueva estructura de coordinación nacional, con una nueva estructura de poder y coordinación regional, deben convertirse en el centro de la renovación y reestructuración de todo el sistema público de salud del país. El poder debe ser de la JASIC. a nivel estadal con la autoridad única de salud donde la JASIC tengan el ejercicio de las decisiones y la implementación de los planes de salud. y a nivel de cada estado establecer las estructuras adaptadas a cada estado para, bueno, la instancia, si será un distrito, una región, que agrupe las JASIC de acuerdo a cada estado. Por ejemplo, en Caracas, parroquialmente, Aristóbulo, debe haber autoridad y coordinación única de salud por parroquia, con todas las JASIC de Caracas. Un ejemplo. Yo no sé en el plan que ustedes van a elaborar cómo sería cada estado. Ustedes verán, pues. Y eso, fíjense ustedes, eso debe dar un poder de reestructuración manteniendo el espíritu de misión y gran misión. No al revés, no que el peso del concepto burocrático del estado se apropie de barrio adentro de las JASIC y se las trague. No al revés, es que se mantenga el espíritu renovador, creador de la nueva administración, de la nueva gestión que significan las misiones, Aristóbulo. Aristóbulo sabe mucho de eso porque es padre de las misiones junto a nuestro comandante Chávez. El espíritu, el espíritu, ¿por qué el comandante Chávez creó las misiones y las grandes misiones? ¿Ustedes creen que el comandante Chávez hubiera logrado liberar a Venezuela del analfabetismo y alfabetizar en un año a un millón quinientos mil venezolanos a través de los programas del Ministerio de Educación? Creó una misión que es un plan especial con fuerza especial con recursos propios basado en el poder popular. Es el concepto de las misiones. Aristóbulo. No al revés. Bueno, todo esto tómenlo como propuestas que he acogido de parte de ustedes y se transforman desde el Presidente de la República en órdenes de gobierno que deben ser cumplidas, ejecutadas y planificadas a un mayor nivel. ¿Para qué? ¿Para qué? Para lograr este objetivo revisión, unificación y sinceración de las nóminas de los trabajadores para la correcta asignación de cargos según especialidad y necesidades de la SID? ¡Aprobado! ¡Aprobado! Continúo. Continúo. En segundo lugar, mejoramiento, ampliación, acondicionamiento, creación de los nuevos consultorios populares, CDI y SRI bajo control y supervisión del Poder Popular con la finalidad de, bueno, avanzar en la cobertura 100%. Este plan está elaborado, aprobado con este concepto. Todo el tema, yo quiero que ustedes se reúnan, ya, 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 por favor, Ministro Salazar, llame al presidente honorario de la misión transporte, Jaiman Eltrudy, y hagan una reunión inmediata con la misión transporte para recuperar todo el parque automotor que ustedes tienen. Un plan especial. Estoy seguro. Estoy más que seguro. Hermanos y hermanas, estoy más que seguro que aquí se va a cumplir la máxima de hacer mucho con poco y de hacer más con menos porque el modelo rentista petrolero nos acostumbró a hacer poco con mucho y hacer menos con más. Y si entonces a un vehículo le fallaba tal cosa, páralo, pide uno nuevo, por favor. El modelo consumista, derrochista, rentista, de, ¿cómo que se llama el tío de, ¿cómo que se llamaba la comiquita esta de, Patico, vale, casi así. No, pero ¿cómo se llama? Rico Maspato. Rico Maspato, pues. Ya esa comiquita no se ve, ¿verdad? ¿Cómo que se llama la comiquita? Pato Donald, vale. Ah, no, la mentalidad de Rico Maspato. Una reunión con el ministro Sauce, Pérez Abad, y el presidente diputado, el presidente honorario de la misión transporte para buscar soluciones milimétricas. Hay soluciones, pero a veces la desarticulación impide encontrarla. por eso me alegro y lo felicito por haber hecho esta propuesta aprobada. Igualmente, lo que tiene que ver con todo el tema del material médico, quirúrgico, fármaco, equipos técnicos. Ustedes saben que yo activé el segundo motor farmacéutico. en Venezuela también en ese sentido, bueno, se estaba haciendo un derroche. Bueno, ustedes saben que tenemos una poderosa industria farmacéutica, pero Aristóbulo, doctora Luisana, hay que articular esa poderosa industria farmacéutica. Estamos trabajando juntos, estamos apoyando hasta más allá donde podemos, sustituyendo importaciones. felicito la industria farmacéutica está sustituyendo por ejemplo una industria donde yo voy a ir en estos días sustituyó algunos principios activos que llaman para fabricar algunos medicamentos la materia prima pues los insumos que importaban todos los años y se gastaba 160 millones de dólares que los daba el Estado los sustituyó y ya está fabricando esos fármacos que yo voy a mostrar en estos días con productos nacionales. Ese es el camino sustitución y que nada se pare trabajo, 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 producción. Entonces hay que unir hay que unir el segundo motor con el sistema de 800 salud el sistema de 800 salud ha nacido se han atendido casi 900 mil personas se han resuelto más de 650 mil casos de manera detallada y continua entonces hay que unir fíjense ustedes en esta línea porque antes bueno imagínense ustedes un país que le ingresaban 100 millones de dólares solo por petróleo y eso bajó a 20 de un día para otro no podemos estar esperando que el petróleo llegue a 100 otra vez tenemos que producir las cosas aquí y administrarlas mejor hay mucha gente muchas mafias ministro González López está autorizado al plan que me presentó mafias de los fármacos que sacan los fármacos para entregárselos directo a los bachaqueros y para sacarlos para Colombia por miles y miles para sacarlos para el Caribe es una batalla es una guerra si no tuviéramos barrio adentro CDI SRI si no hubiéramos recuperado el seguro social si no hubiéramos creado farmapatria que sería del pueblo venezolano estuviéramos en manos de los bachaqueros de Ramón Alup o miento por eso voy a aprobar en el marco debe funcionar como una sola mesa ministra junto al ministro vicepresidente Pérez Abad una sola mesa de materiales médicos quirúrgicos y fármacos una sola centralizada automatizada con la participación del motor farmacéutico de 800 salud y de una comisión nacional especial de la JASIP que esté allí vigilando y participe de todos los procesos de producción distribución y de administración en ese sentido por eso aquí me han presentado un punto de cuenta bastante extenso para eso deben designar ustedes la comisión nacional que participe de este equipo fíjense ustedes propuesta correcto aquí están las propuestas centrales en este sentido correcto si yo yo pido entonces yo le entrego este punto de cuenta al vicepresidente ejecutivo para que sea perfeccionado con las propuestas que han surgido y creemos una sola autoridad nacional para todo el tema de la producción distribución y garantía de equipos médicos quirúrgicos y fármacos y seguir nosotros impulsando el 800 salud la producción nacional producción esto se resuelve con producción nacional pero no solamente con producción porque sabemos que se está produciendo pero llega un camión de la mafia sale con las medicinas lo captura la mafia de Ramos Alup los bachajeros de Ramos Alup y de allí se lo llevan o para Colombia o para el Caribe o lo bachaquean en las esquinas por allí y en los bulevares hay que hacer como hicimos con las CLAP producción y distribución directa a través de las ACIP bueno aquí hay otras propuestas sobre el tema de la seguridad hay que seguir avanzando en este plan de la incorporación que el general igualmente yo voy a ver ahora en unos minutos el general en jefe Vladimir Padrino López y bueno voy a orientarlo para que alguna reunión especial el ministro de defensa y el ministro de interior justicia y paz para seguir fortaleciendo todo el plan de seguridad y protección junto al poder popular que fortalecerlo desde adentro inteligencia popular acción popular y la protección de nuestra fuerza armada bueno queridos compatriotas me llevo este documento para estudiarlo aún más cuando tenemos el congreso ministra tenemos pendiente el congreso de la patria de la salud para seguir nosotros fortaleciendo todas las instancias que tienen que ver con la salud en nuestra patria hay que fortalecer ustedes lo dicen aquí estaba buscando el documento que tú me entregaste Presidente juramente el congreso presidencial del poder popular para la salud correcto yo digo miren vamos a instalar vamos a instalar el congreso de la patria de la salud yo quiero que ahí participen todos enfermeras enfermeros médicos médicas trabajadores trabajadoras obreros los comités de salud los así todos los sectores pues todos y en el congreso de la patria que la hagamos muy pronto los consejos comunales correcto las comunas y el congreso de la patria de la salud debe recoger todo este gran proyecto y en ese congreso de la patria instalemos oficialmente y juramentemos de acuerdo a la ley el consejo presidencial de la salud pública de Venezuela que sea que sea la máxima instancia de gobierno del plan de salud son muchas cosas que tenemos que seguir haciendo tenemos que avanzar en la distribución de todo el personal avanzar avanzar fíjense ustedes la meta son catorce mil doscientos consultorios populares bueno inmediatamente pues los que viven en la casa los colaboradores bueno yo quiero tener un informe de cuántos son dónde están para activar inmediatamente el plan hogares de la patria las tarjetas de hogares de la patria con esos hogares específicos ministra doctora Luisana Melo los hogares que estén atendiendo estoy seguro que la gran mayoría de manera muy feliz e integrada salvo excepciones que las hay en todo deben recibir bueno un soporte un apoyo muy especial no te oigo dale un micrófono dale ya va repite que no te oí mire buena para todas mis compatriotas que estamos aquí por la lucha de nuestro comité de salud de barrio adentro de barrio adentro este yo Nancy La Rosa del comité de salud el Carmen Sangonofre de allá de la calle Libertador nosotros del 2003 tenemos una casa que el señor Pedro Alvarado nos la cedió y entonces nosotros estamos pidiendo ahí presidente que nos tomen en cuenta ahí porque hay mucha necesidad en ese en ese consultorio y ellos ahorita están viviendo en una casa comunal de la Sangonofre con el señor Frank entonces necesitamos hay bastante hay que arreglarlo presidente porque está desde 2003 correcto esta lucha la llevo ahí está la señora licenciada Norma Soto que ella sabe la problemática de ese consultorio y yo le pido de caridad por Diosito lindo que tanto quiero a mi comandante Hugo Rafael Chávez Fría que fue el que el que fundó Redi Bernal que fue uno de los que nos ayudó bastante ahí este para ese consultorio pero verdad verdad necesitamos el el doctor cubano necesita que lo ayuden ahí porque hay demasiada necesidad para los médicos cubanos y no para para mi sector sino para todas las necesidades de todos esos consultorios necesitamos miren necesitan nevera cocina lavado bueno para de contar esos médicos ahí necesitan doctor y yo Nancy como luchadora el doctor se llama Joan presidente discúlpenos también un doctor pero mire verdad este nosotros necesitamos ahí esa ahí el consejo como una luchadora es del futuro dos y entonces de verdad a ella tampoco le han bajado todavía los recursos como te llamas tú yo mi nombre Nancy Rujano de la Rosa un aplauso a Nancy Rujano de la Rosa gracias Nancy bueno tenemos bastante trabajo verdad para mejorar lo que creamos para recuperar lo que se ha recuperado para rectificar todo lo que hay a rectificar y para crear lo nuevo siempre siempre con espíritu de lucha todo eso Nancy todo eso podemos resolverlo pero inmediatamente pero hay que ponerse para esto como dicen por ahí nuestros hermanos cubanos ponte para esto ¿qué dicen ustedes Roberto? Víctor vamos a ponernos para esto es responsabilidad de todos y de todas ya estamos terminando esta jornada queda activada la mesa permanente de planificación de la JASID de manera inmediata y esta denuncia de Nancy debe atenderse y debo recibir reporte hoy mismo en la noche de la atención de lo que Nancy ha planteado aquí en esta asamblea pero además fíjense ustedes en este momento tenemos 17 mil médicos decía y médicos estamos formando 35 mil nuevos médicos y médicos impresionante pues estamos formando casi el doble de lo que tenemos hoy en los consultorios bajo el nuevo concepto de medicina humana humanista cristiana guevarista bolivariana y chavista estamos egresados ya hemos egresado 20 mil 239 nuevos médicos y médicas gracias al esfuerzo sublime de nuestro comandante están estudiando su posgrado en medicina general integral 10 mil 200 de los médicos integrales están estudiando otras especializaciones 3 mil 900 así que tenemos que forjar en los nuevos médicos porque los médicos llevan el liderazgo ustedes llevan el liderazgo médicas me dirijo a ustedes en manos en manos de ustedes está la salud de nuestro pueblo está en manos del amor que ustedes puedan transmitir del compromiso con ustedes mismos con su juramento y con su formación con su ética del compromiso con el pueblo al final al final el resultado de su trabajo es la sonrisa y la vida del pueblo confío en ustedes médicos y médicas de la patria que vivan los médicos que vivan las médicas que vivan las enfermeras que vivan los enfermeros que vivan los comités de salud que vivan las ASIC que vivan las salud pública de la patria bolivariana hasta la victoria siempre al trabajo a la acción a la solución de los problemas y a más y más revolución buenas tardes hermanos buenas tardes hermanas muchas gracias las áreas de salud integral comunitarias son las unidades territoriales básicas y operativas de la red de atención comunal que garantizan respuestas de salud integrales bajo un modelo de atención universal equitativo y gratuito con enfoque familiar y comunitario quienes las conforman consultorios populares ópticas sillones de odontología centros de diagnóstico integral salas de rehabilitación integral centros de alta tecnología entre otros además de las organizaciones sociales del poder popular los comités de salud y los consejos comunales de esta manera tienen un rol fundamental en la organización del sistema público nacional de salud haciendo posible la articulación con otras redes sociales como escuelas centros deportivos y el sistema de misiones y grandes misiones sociales dando garantía de respuestas regulares integrales y oportunas de acuerdo a las necesidades sociales ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo parte chau 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 chau